Y eso es lo que me tiene contento, que no puedo cambiar lo que siento Eres la que me inspira, la que mi alma indica Y por eso que te quiero, que te adoro Y cada momento el corazón pues me gritan Que eres la dueña de mis sentimientos Que dejarte no lo haría de nuevo Te veo y me siento como aquel que está muriendo de la dicha Porque tiene al lado a la mujer que ama y te quiero Más que alejo a la dueña de su vida Más que lucho a la muñeca por ser lana Yo sé bien que sin ti no puedo estar Me siento el rey de la soledad Soy el patrón y el dueño de nada Es como estar en ningún lugar vivo en el limbo Te veo y me siento como aquel que está Y eso es lo que me tiene contento, que no puedo cambiar lo que siento Eres la que me inspira, la que mi alma indica Y por eso que te quiero, que te adoro Y cada momento el corazón pues me gritan Que eres la dueña de mis sentimientos Que dejarte no lo haría de nuevo Te veo y me siento como aquel que está muriendo de la dicha Porque tiene al lado a la mujer que ama y te quiero Más que alejo a la dueña de su vida Más que lucho a la muñeca por ser lana Yo sé bien que sin ti no puedo estar Me siento el rey de la soledad Soy el patrón y el dueño de nada Es como estar en ningún lugar vivo en el limbo Te veo y me siento como aquel que está Te veo y me siento como aquel que está